...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar! ...y nos van a delitar una preciosa canción, ¡va a cantar!